La vertiente artiguista planteó la legalización del cultivo de marihuana pero con reservas, la regulación de la tierra para evitar la extranjerización, el fin de la ley de caducidad con la votación el martes en el Senado y sobre la recolección de firmas para bajar la edad de imputabilidad dejó en claro su postura. Nosotros rechazamos el plebiscito que está organizando el sector de Vamos Uruguay. Hoy entendemos que este tema es una cuestión que se propone recién para el 2015. Compartimos lo que ha resuelto el sistema político de hacer el instituto de rehabilitación y de retención de los adolescentes que infringe la ley penal ahora porque el problema es que se escapan y el problema es que no son reeducados, ninguna de las dos cosas y eso tiene una vía de solución por este camino. También valoró la propuesta del equipo económico pero pidió más cambios. Valoramos la propuesta del equipo económico sobre el tema del IVA y impositivo en general pero nos parece que hay que seguir avanzando en materia de distribución de la riqueza, de incremento de las asignaciones familiares y en otros aspectos. Así que seguiremos trabajando.